Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noel Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita La leche con azúcar Ella tiene medirabrasúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Tute it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it pressure, you get this word right when you come in town Need you right here